¡Cabón! ¡Santo Dios! ¿El malvado Frizzel quiere acabar con la Tierra de un solo golpe? Su energía es diez veces más que la que utilizó en aquel planeta. ¡Frizzel acaba con este planeta! ¡Ya me encargaré de Goku en el espacio exterior! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¡Todos! ¡Este planeta explotará! ¡Frizzel, vámonos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Este es todo tu poder? ¿Qué pasa? Lo derrotaste, Freezer Ya sabía que ese niño no era lo suficientemente fuerte Fue un excelente calentamiento para después pelear con Goku ¡Freezer! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Suscríbete! 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 Goku no es el único Super Saiyajin Este misterioso joven ha cortado en dos a Freezer con mucha facilidad ¿Quién será? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!